Recientemente salió la versión de OBS28 y con esto nos dimos cuenta de que algunos plugins tal vez no eran compatibles O simplemente queríamos deshacernos de algunos plugins que no conocemos Y oh sorpresa, al parecer en esta nueva versión se siguen sin poder desinstalar los plugins de alguna forma sencilla Y la realidad es que la parte de desinstalar plugins no la conoce gran parte de la gente que utiliza OBS Así que decidí crear este video para ustedes Pero primero vamos con el sponsor de este video Un 3D Pro te ofrece más de 600 overlays y alertas especializados en el tipo de contenido que tú creas Hay distintos estilos y puedes elegir el que tú gustes en un solo pago Espera, ¿me estás diciendo que con un solo pago voy a tener acceso a estos 600 overlays? Exactamente, no necesitas pagar uno por uno, simplemente en un solo pago se incluyen todos estos overlays y los puedes tener contigo para siempre Solamente descargar el plugin, presiones instalar y ya tendrías tus overlays instalados ¿Y tú qué esperas? Empieza tu carrera como streamer con O3D.pro Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido Ok, hay dos formas de poder desinstalar un plugin en OBS La primera es claramente dando clic derecho al icono de Windows y seleccionando la parte de aplicaciones y características Con las cuales tú podrías desinstalar el programa Y dentro de aplicaciones y características elegirías el plugin y seleccionarías la opción de desinstalar Esto es tan sencillo normalmente cuando usas un plugin que viene con ya su instalador, que es el instalador de Windows Esa es la parte sencilla, pero en caso de que lo hayas hecho manualmente, copiando los archivos directamente a la carpeta de OBS La cosa se vuelve un poquito más complicada Hay varios videos en YouTube donde puedes utilizar el símbolo del sistema u otras alternativas Pero el día de hoy te tengo una herramienta bastante buena y lo mejor de todo es que es completamente gratis El sitio se llama Starscape y lo único que tienes que hacer es presionar este botón que se llama Download for Free Para que se empiece a descargar Lo abres y se va a empezar a instalar Vamos a poner para todos los usuarios, esperamos a que termine el proceso de instalación Luego le damos en terminar y nos va a aparecer esta interfaz Lo siguiente que tenemos que hacer es muy sencillo Nos vamos a ir a este iconito de Options Y nos tenemos que asegurar que aquí en nuestra carpeta esté marcada por automático Nuestra carpeta donde tenemos el OBS Studio que como podemos ver ya nos aparece aquí Si le damos a este icono de rompecabezas vamos a ver que tenemos distintas opciones Que es la parte de Discover donde nosotros podemos buscar distintos plugins que nosotros queramos instalar También tenemos la parte de Update donde va a automáticamente reconocer los plugins que tenemos y que faltan por actualizar En este caso pues yo ya tengo todos mis plugins actualizados Y la parte de Install it que nos va a estar mostrando todos los plugins que tenemos instalados En caso de que tú tengas algún plugin que no quieras en la parte de Install it lo único que tienes que hacer es buscar el plugin que no te gusta Y mira aquí tengo el efecto de Source Record Le voy a agregar y aquí sigue apareciendo Source Record Entonces digamos que lo quiero eliminar Pues es tan sencillo como seleccionar aquí la opción de Un Install Le damos a Un Install Aquí nos va a pedir que cerremos el OBS para que se desinstale Ya realicé la desinstalación y si nos vamos aquí a Filtros Pues nos vamos aquí a Agregar y vemos que aquí la parte de Source Record ya no nos aparece De hecho si yo elijo aquí el filtro nos aparece que no hay propiedades Esto es nada más como que queda por la caché pero nada más lo borras de aquí Y mira le damos en Agregar y ya no nos aparece el Source Record que era el plugin que yo tenía Así como cualquier otro plugin que tú quieras eliminar lo puedes eliminar de una forma muy sencilla Y posteriormente volverlo a instalar Ojo y muy importante y quiero dejar esto muy en claro Si tienes el desinstalador a la mano es la mejor forma de desinstalar un plugin Si lo instalaste de esta forma Y si lo instalaste de la otra manera que fue la manera manual arrastrando los archivos Pues utiliza esta herramienta que te va a ayudar bastante y te va a ahorrar mucho trabajo Te recuerdo que estoy de lunes a viernes en Twitch Streameando distintos juegos retro y también jugando con toda la comunidad Así que si quieres pasarte por ahí un rato y platicar Ahí te espero Que tengas un excelente día Que la fuerza te acompañe Y nos vemos en stream